suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú la gira bien uche le ganó la posición a cubar si se quiere escapar al nigeriano cubre uche ahí está uche la jugó para mí ya vi ya la derecha buena 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 se viene carles pérez atención que alexola que acompaña carles pérez dobla de llené me gusta vino el centro segundo palo libre sola la bajó tiene que tirar con zurda cunde que cubre la saca como puede cunde y después defiende la min pero no hay falta de alexola no la ganó sola sin falta la tiene sola centro otra vez buen centro cabezazo a las manos de iñaki peña a las manos de iñaki peña lo tuvo carles pérez bien ubicado iñaki peña la más clara del partido en ocho minutos fue para el getafe sí sí no la falta a la min que me pareció de sola no yota sí sí falta yo creo que lo hubieran anulado porque con las dos manos lo empuja parecía parecía pero vaya el centro que te lo remate carles pérez claro eso valde es un defecto una concesión que no debe hacer nunca saque de banda lo va a ser iglesias se reanuda el partido ya se puso de pierre y garcía toque iglesias devuelve cubar si la menja mal corta de cabeza de ñigo martínez busca cunde rechaza de cabeza le falta fútbol al barça en la mitad del campo iglesias cunde a media la baja sola completa carles pérez en la leña perdona y juega leña hoy que de lujo le salió una sola uche al medio viene para carles pérez afuera afuera igualmente fuera de juego de uche la que tiró a leña a taco con caño incluido y cuidado porque ahí a carles pérez lo toca balde por detrás y puede sólo si es fuera de juego claro fuera de juego clarísimo muy claro muy claro al barça le falta un una marchita más le falta el ritmo que nos tiene acostumbrados en liga se viene la mina a ver la hora a ver si despega el barça la min para cunde llega hasta el fondo al centro el barça 19 el minuto el nombre del gol siempre es él siempre es robert levan golski séptimo tanto falló soria con el centro de cunde la dejó ahí suelta en el área con de y buen centro buen de borde combinación con la min que pico habilitado le van dos que define barça 1 getafe 0 robert levan golski con la pelota el barça otra vez pablo torre puede salir a la derecha buena bola presentó para cunde buen partido del cántabro cunde ahora tras el pase de torre que resaltábamos juega con cubars y cubarsí para íñigo martínez se abre por izquierda balde ya recibe balde allá en aquel costado la espera rafinia balde que hace un rodeo entre dos pasó muy bien entre tres también pero hasta allí el cuarto no pudo que fue llene interrumpe el capitán del getafe va llene lo marca harry garcía lo encierra contra la línea ahí está llene muy bien harry garcía la presión ahí está harry garcía para recuperarla que bien que bien levan dos que para rafinia puede venir el segundo si viene rafinia se mete en el área la pide la min el centro a la área va para la min y pasó apenas afuera le tiró la pierna lo impactó soria se fue besando la madera cerca del segundo estuvo el barça sí sí pero estaba me asustado porque digo david o la min se han podido hacer daño entre los dos ahí ves la entrada pero bueno la jugada ha estado bien trenzada no sé si rafinia estaba en fuera de juego voy a apreciar lo que íbamos a apreciar no estaba estaba habilitado o sea que hubiese valido después no encontró el ángulo ahora sí la pone para el mundo que para mí fuera de juego va a tirar lewandowski define pero ahí fuera de juego clarísimo sí sí clarísimo fuera de juego hasta lewandowski si se dio cuenta no apareció parece pero pero digo se han quedado un momento parados vamos a ver yo creo que sí a ver agua no queda por detrás sí seguro al quedar por detrás pero porque ha quedado por detrás que pase de la mina de todas maneras como buscaba se arrosca y la iba a hacer de exterior pero se le han juntado dos dos rivales y ha dicho no 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 cabe el balón pelota es de híjico martínez 40 minutos y medio luego falta rock and roll vamos a ver si lo conseguimos si falta falta un guarito más vamos a ver la me la me por la derecha que ve la me para dentro la mentira pero 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 es esa es esa es esa es esa le ha salido un poco desviado pero sí sí si no la mete de rosca al poste que siempre le gusta pues a ver lo que tiene el niza que igual que te ataca se desprotege mucho atrás esto ha venido de una pérdida el centro de no pudo rechazar bien con categoría de victoria y tal como venía con la caña metió el pie el polaco el pichichi minuto 18 de juego de esta primera parte marca levandos que pasa uno robert levandos que gta fe cero salió el de rete romper y ya merece tarjeta gonzález fuerte yo creo que hizo una apuesta gonzález fuerte dijo este partido no muestra una amarilla este partido no muestra una amarilla ni la dejo en el vestuario creo que dijo prometió el libro no es increíble es amarilla creo está bien hombre ya está bien los trabajos de una manera u otra es para pararlo entonces bueno hay gonzález fuerte vea qué fastidio que le provoca esa jota jordi dado y a soria que mano que mano que mano que mano que mano espectacular la visoria que siempre tiene una de estas por partido la mil la tiró a la escuadra y la sacó rosor y la disco el gol córner la puso en el tubo literalmente mire 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 como el gol del año pasado eso que paradón y me parece un paradón el paradón de la liga que despeje se colgaba a pie mano cambiada mano cambiada arriba tiro de esquina que bueno también llamar con qué facilidad centro de torre al área iba al derecha para golpear la cabeza con su cabeza y despejarla del campo saque de banda para el fútbol barcelona que apura rafine rafine con balde saca la pelota hacia la derecha a iñaki peña cunde de primera la fin ya viene entregando la garcía se va eric eric ahora cuida el balón se lo da lewandowski lewandowski de primera para ferrán ferrán por el medio pasa pasa para cazado cazado para balde balde para cazado se ordena atrás el getafe cazado con la pelota ahora íñigo se viene cubar sí cubar sí a la derecha jugó allá con cunde cunde para la feria se mete el área de ferrán torres por el segundo va la sacaba soria con los puños y después despejaba la pelota lewandowski quedó en el suelo creo que hubo un choque con alderete en el intento lewandowski de ir a tocar la pelota con soria es con soria con soria cuando despeja soria con los puños se le cae encima de lewandowski en la zona de las costillas golpe feo bueno en el suelo el polaco no puede tener más lesionado el barça es con la pierna con la bota sobre la costilla la bota empujón de jenet empujón de jenet es el que le provoca a eso desequilibrio hoy 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 por favor en el aire por favor tío es un peligro para ti es penalti pero es peligroso no sé si es penalti pero es peligroso hombre jenet tío vete por ahí jenet soria sale pues bueno como tiene que salir los porteros mandar al delante al delantero al dentista yo lo puedo llegar a comprender pero ahí le van dos que uno llega si no es por el empujo y lo grito y nadie tirado en el suelo vamos a ver barra finia barra finia soria se abrió la barrera soria contra su paro las manda al córner otra vez el arquero que se va erigiendo como la figura tiro de esquina